Y que los 500.000 a regularizar, y que el corazón asinde ancho, y que voy a la Moncloa para exigirle a Sánchez 10 puntos y si no me los exige rompo con él, pero no me los da, y si no me los exige no, y si no me los concede rompo con él, pero no me los concede y no solamente no rompo con él, sino que reformo con él el artículo 49 de la Constitución. Y yo no quiero mencionar a la señora de Sánchez porque no es mi estilo de hacer política, y no la llamamos al Senado para que declare porque nosotros no estamos enfocados en Sánchez, no en su mujer. Hombre, yo creo que ya está bien. Yo espero que de aquí en adelante ya no vuelva a leer Feijóez tonto o está en el ajo. Y además, la presidencia del Banco de España a Escrivá. Y el PP diciendo que Ayuso está preocupada porque no quiere que a su hija le digan qué tipo de falda ponerse, si corta o larga. Qué asco tan enorme. Qué asco tan enorme. Qué repugnancia Víctor Rubido, Jiménez Losantos y todo el resto de palmeros a la altura de una Silvia hinchaurrondo cualquiera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Publica Jano García en su cuenta de Twitter. Uno ya no sabe si los dirigentes del Partido Popular son estúpidos por naturaleza o por el contrario están en el ajo. Cualquiera que sea la respuesta es mala. Conviene recordar que el Partido Popular, con Casado a la cabeza, entregó el Constitucional al PSOE y ahora Feijó, el CGPJ y el Supremo. Y escribía esto respondiendo a otro tuit de Alberto Núñez Feijor. Enhorabuena a Isabel Perelló, nueva presidenta del CGPJ. Primera mujer que preside este órgano y primera vez que se elige sin imposición de los partidos. Doble motivo de celebración. Le deseo todo el acierto para seguir avanzando en la despolitización de la justicia. Entre tanto, escribía Javier Rubio Donce. Al final se ha elegido para presidir al CGPJ a una magistrada progresista de jueces y juezas para la democracia. Al Partido Popular siempre se la meten doblada. Sánchez ya tiene lo que quería. Para esto quedó el reparto de los jueces. Jano García, que es un tipo bastante brillante, dice que no sabe si es por maldad o por estulticia. Y Javier Rubio Donce, que es otro tipo bastante brillante, dice que siempre se la mete doblada el PSOE al PP. Yo ya no sé qué pensar. Y en la cuenta del Partido Popular publican el PSOE no va a controlar el poder judicial. Misión cumplida. Esto es como cuando con el CGPJ dijeron hemos conseguido que el PSOE no controle el poder judicial. Exclusivamente el PSOE. Ahora lo controlamos juntos. Era la parte omitida, elíptica o sobreentendida. Los vocales del CGPJ elegidos por el PP y el PSOE. Eligen. Yo de verdad últimamente me llevo mal con el periodismo. Ya no solamente por la falta de veracidad y por el conchabeo y compadreo con los políticos, sino también porque, amigos, a ver si subimos un poquito el nivel. Los vocales del CGPJ elegidos por PP y PSOE eligen, no hay más verbos para no repetir, elegir como nueva presidenta a la magistrada izquierdista Isabel Perelló. La magistrada izquierdista Isabel Perelló se ha convertido este martes en la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Recordad que en el tuit que os acabo de leer de Alberto Núñez fijo, una de las cosas que ha resaltado es que es mujer. Bueno, Pilar Alegría ha resaltado que es mujer, que es catalana, que es progresista. De esta forma, jueces elegidos por PSOE y PP se ponen de acuerdo en la elección de una candidata que forma parte de la Asociación Progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Perelló, cercana a la magistrada y ministra de Defensa Margarita Robles y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, se ha erigido como la única candidata capaz de sumar los apoyos de ambos bloques. Qué bonito. Una más para el PSOE y algunos preguntándose si Feijó está en el ajo o si Feijó es tonto del culo. Yo creo que ya basta de preguntárnoslo. Yo ya os lo he preguntado en muchos vídeos. No sé qué pensar, pero es que ya una y otra y otra y la potra. Una y otra y otra más. Y que los 500.000 a regularizar. Y que el corazón asciende ancho. Y que voy a la Moncloa para exigirle a Sánchez 10 puntos y si no me los exige rompo con él, pero no me los da. Y si no me los exige, no. Y si no me los concede rompo con él, pero no me los concede. Y no solamente no rompo con él, sino que reformo con él el artículo 49 de la Constitución. Y yo no quiero mencionar a la señora de Sánchez porque no es mi estilo de hacer política. Y no la llamamos al Senado para que declare porque nosotros no estamos enfocados en Sánchez, no en su mujer. Hombre, yo creo que ya está bien. Yo espero que de aquí en adelante ya no vuelva a leer Feijóo es tonto o está en el ajo. Y se posicionan en Europa con los perdedores de las elecciones europeas. Y qué asco de Vox. Y por cierto, es radio ya, salvo honrosas excepciones. Ya ni siquiera puedo decir de programas, porque antes la noche de Dieter decías, bueno, todavía siguen ahí una línea un poco, pero hostia. He escuchado, soy a Dieter Brandau iniciando el programa y hacía unos malabarismos para dar la noticia de que el PP ha hecho lo que ha hecho, que tela marinera. Creo que ahora mismo la persona más contundente de es radio es Juanma Rodríguez. Y es el que lleva un programa de deportes, el programa de deportes de las 11 de la noche, Juanma Rodríguez. Que en algún momento le caerá la ficha y se dará cuenta de que su hasta hoy máximo exponente o uno de los máximos exponentes periodísticos, que es Jiménez Losantos, para él, pues ya no es lo que era. Yo, Juanma, he tenido que pasar por ahí. He tenido que pasar por ahí. Pero es lamentable. Es lamentable. Y escuchas o lees a sujetos como Vieto Rubido, director del debate, escribiendo Los conservadores imponen a la magistrada Isabel Perelló, vetada por Moncloa como nueva presidente del CGPJ. Pero hombre, por el amor de Dios, por el amor de Dios, por el amor de Dios, es que ya estamos en los tabloides reales. Antes eran los tabloides mencionados por Sánchez, los tabloides así clasificados por Sánchez, pero es que ya tienes que, o te tienes que reír, o tienes que pensar que sí hay tabloides. Y que lo mismo que tenemos con Sánchez, no solamente en lo político, sino en lo periodístico, lo tendremos con Feijóo en caso de que llegue a la Moncloa, no solamente en lo político, sino en lo periodístico. Pero Vieto Rubido, ¿cómo que...? ¿Cómo que...? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que los conservadores imponen a la magistrada Isabel Perelló, vetada por Moncloa como nueva presidenta? O sea, que Sánchez hoy no duerme del disgusto, Sánchez está muy triste con el nombramiento de Isabel Perelló. Por cierto, yo pasé uno de los mejores veranos de mi vida, he pasado dos grandísimos veranos, uno en Zahara de los Atunes y otro en el Perelló. Zahara de los Atunes 2016, Perelló 2005. Perelló al lado de Cullera, sé que hay otro Perelló por ahí arriba, pero no, el de al lado de Cullera. Hombre, es duro, ¿eh? Es duro. Vieto Rubido. Vieto Rubido, me quiere hacer entender a mí, que no soy un grandísimo intelectual, ni muchísimo menos, que hoy Sánchez va a decir, Begoña, nos la han colado, nos la han colado. Este cabrón de feijo, qué astuto es. Cómo ha sabido manejar los tiempos. Cómo ha sabido influir en los otros vocales. Cómo ha sabido dirigir la parte conservadora con su discurso. Qué cabrón, qué tipo tan sagaz. Ah, qué rabia, Begoña. Con lo bien que hubiera estado, que hubiéramos podido nombrar a una jueza progresista, para además decir que nosotros, el PSOE, estuvimos apostando porque fuera una mujer, y si además fuera progresista. Pero, Vieto Rubido, se ha salido Pilar Alegría a decir que están encantados. Recuerda que es una mujer catalana y progresista. Por el amor de Dios, qué ha pasado con el periodismo en este país. Qué ha pasado con el periodismo en este país. Recuerda que el PP salió a decir, y sus palmeros, que habían conseguido despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. O más bien, que habían conseguido un acuerdo sobre el Consejo del General. El Consejo del General. Bueno, sí, el Consejo del General estaba bien. No voy a decir de qué general. Sobre el Consejo General del Poder Judicial, para así, por fin, despolitizar la justicia. Yo creo que Sánchez empieza a entender que no necesita ser sodomizado por Puigdemont si tiene a Feijóo y, además, Feijóo no le va a sodomizar. Feijóo está todo el día con el botecito de vaselina preparado para untárselo a sí mismo. Qué grotesco espectáculo. Qué grotesco espectáculo. Nos hemos reunido. Félix Bolaños se ha reunido con Esteban González Pons. Esteban González Pons, lo más brillante que dijo, fue que se estaba forjando una bonita amistad que habían conseguido despolitizar la justicia con ese acuerdo sobre el CGPJ y resulta que le estaban regalando el CGPJ. Así como Casado, les regaló el Constitucional. Mañana, Federico, no sé qué me vas a decir. ¿Nos vas a insultar a los que decimos esto, como insultaste el otro día a los votantes de Albise? Gilipuertas, imbéciles, payasos... Madre mía. Era el primer día de vuelta de sus vacaciones. Pedro Sánchez escribe, mi más sincera enhorabuena a la magistrada Isabel Perelló por su elección como primera mujer en presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo en la historia de nuestro país. La igualdad es una columna vertebral de la democracia. Hoy España recupera la normalidad institucional. Y eso Pedro Sánchez lo escribe única y exclusivamente porque se está frotando las manos. Y no lo escribiría si no se estuviera frotando las manos porque no habría pactado nada que no le hubiera llevado a poder frotarse las manos. Leed los dos tuits. Sánchez, mi más sincera, repito, mi más sincera enhorabuena a la magistrada Isabel Perelló por su elección como primera mujer en presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo en la historia de nuestro país. La igualdad es una columna vertebral de la democracia. Hoy España recupera la normalidad institucional. La igualdad es una columna vertebral de la democracia, Sánchez, salvo que seas Puigdemont o un independentista catalán. Y tengas el cuponazo catalán. Que entonces ya no vas a ser tan igual como un extremeño. Feijó, enhorabuena a Isabel Perelló, nueva presidenta del CGPJ. Primera mujer que preside este órgano y primera vez que se elige sin imposición de los partidos. Doble motivo de celebración. Le deseo todo el acierto para seguir avanzando en la despolitización de la justicia. Todo el poder judicial en manos de Pedro Sánchez. Qué bonito. Qué bonito. Y además, la presidencia del Banco de España a escribá. Y el PP diciendo que Ayuso está preocupada porque no quiere que a su hija le digan qué tipo de falda ponerse, si corta o larga. Qué asco tan enorme. Qué asco tan enorme. Qué repugnancia. Vídeo Rubido, Jiménez Losantos y todo el resto de palmeros a la altura de una Silvia hincharrondo cualquiera. ¡Gracias!